5 Es penoso señores la situación en la cual se encuentran viviendo Algunos de los inversionistas que confiaron en Mantequilla y su empresa 3.14 inversiones Y le llevaron su dinero a Mantequilla Para que hoy en día Mantequilla salga en las redes sociales Queriendo humillar a los inversionistas Haciendo que estos se humillen públicamente Para exigirle la entrega de sus pagos pendientes a entregarle Nosotros lo que queremos es que Sabana Grande de Boya no pase ningún tipo de cosa Que tenga que afectar a alguien que no tenga que ver con esto Mira nosotros no le vamos a hincar a él Para que él sepa que nosotros lo que no queremos es problema No queremos problema ni que pasen problemas en nuestro pueblo No queremos eso Mira como no lo hincamos en protesta No a él sino a nuestro pueblo Porque no queremos problemas En el día de hoy ha salido otro inversionista Haciendo gestión de presión Y a la vez humillándosele a Wilkin García Peguero Ya que su dinero no ha retornado a su mano Tras la fecha pautada Dada por la empresa de 3.14 inversiones Para duplicarle el dinero invertido Este inversionista el cual explotó a través de un video La cual difundió dirigido exclusivamente a Wilkin García Peguero Para que este le devuelva el dinero invertido Ya que este muestra en cuyo video todas las necesidades Por la cual está arropado Además la deuda que tiene por pagar Y Mantequilla aún no le ha retornado el dinero De la inversión realizada Este inversionista dice que se ve en la obligación de hacer cuyo video Ya que tiene 3 niñas Y 2 de estas son mostrar en el video Y dice que esas 2 niñas Siendo las 12 Perdón Siendo las 2 de la tarde Aún no han podido almorzar Ya que no tiene dinero con que darle de comer a sus hijas Ya que el dinero que él tiene Está invertido en la empresa 3.14 inversiones Cuyo dinero que este pensaba Arreglar su casa Y decidió lamentablemente Tomar la fatal decisión de invertirlo En la empresa de Wilkin García Peguero Mantequilla Cabe destacar que en cuyo video Este joven muestra a estas 2 niñas La cual le mencioné anteriormente Pero por políticas de YouTube No le vamos a mostrar a estas 2 pequeñas Cuando este joven se refiera a estas 2 niñas Verán el video difuminado Para respetar la política de YouTube Y también la integridad física De estas 2 niñas Oye Mantequilla Lo que te voy a decir Mira esa cama Yo la pago Ander Donald Mira Esa cama yo la pago Ander Donald Mira Son las 2 de la tarde Mira esas 2 niñas están acotadas ahí 5 meses Mira 5 meses Ya tengo 2 meses Pasado por pagar esa cama Ander Donald Me la van a quitar Mira que es lo único que yo tengo aquí Tú me entiendes Mira la televisión plasma Que tenía ahí Se dañó Y la tengo todavía andenanada Por 2.500 pesos Mira Tengo que pagar esa cama Mira esa estufa Ubícame Esa estufa Esa estufa Me la van a quitar también Que es lo único que tengo aquí Miren Y lo cuarto que yo metí Mira Era para yo hacer mi casa Mira Mira como estoy Mira Tú me entiendes Mira como estoy Ander yo vivo Tú me entiendes Entonces mi niño Yo lo que no quiero Yo no estoy mostrando presión Ni nada Mira esas 2 niñas No han comido Son 3 niñas que yo tengo Mi mujer Mi mujer anda para la calle Con la otra Mira Tú me entiendes Yo no tengo nada Son las 2 de la tarde Mis hijas no han comido Yo con pilas de cuartos Fizados En tu oficina Invertiendo Tú me entiendes Mi hijo Entonces Yo lo único que te digo Es mi hijo Evítate los problemas Tú me entiendes Porque tú sabes Que valor no tiene de más Tú me entiendes Mi hijo Yo lo que quiero Que tú me Haga llegar a mi cuarto De cualquier manera Tú me entiendes Porque mírame Mira como están mis hijas Ahí a esta hora Sin comer nada Loco Por tu culpa Tú me entiendes Entonces Yo lo que no quiero Es tener problemas Y casos contigo Mira Te voy a dar 3 días Para que tú me hagas llegar A mi cuarto Oíste Porque si no El trabajo mío Va a ser Es gata gasolina Para donde sea Para yo buscarte Hijo Siete a ti Llévate de mí Oíste Que uno es delincuente Y te ha retirado de la calle Yo lo que quiero Que tú me hagas llegar A mi cuarto De cualquier manera Para que tú sepas Yo no te quiero Mandar más mensajes Ni nada Me vas a quitar mi trate Perdí el motor Ya ¿Me entiendes? Y perdí El carro mío Que tenía Que esos cuartos Lo metí ahí Tú me entiendes Que los vendí Para meterlo ahí Tengo Los cuartos Esa es mi casa Mira como estoy Y en el sitio De hoyo Yo lo que quiero Que tú me hagas llegar A mi cuarto Que no me quiten Y que lo trate Por tu culpa Ni nada de eso Tú me entiendes Que tú dices Que te haces loco Y que no oye Ni nada Entonces Ahora te hay que arrogarte Para que tú le hagas llegar A los cuartos de uno Dime mi niño Y esa falacia Entonces Ya lo que hay que salir A buscarte O que tú le hagas llegar A los cuartos de uno ¿Cómo que tú lo quieres? Mira Yo no ando hablando De que en las redes Ni nada de eso Porque en verdad Lo que voy es A manguer sonarte Y a caerte atrás Eso es lo que tú quieres Tú me entiendes Andes quieras Oye Tú te puedes meter Abajo del hoyo Y tú te metas Te voy a salir a buscar Oye Si me quitan mi trate Y mira mis hijas No han comido por tu culpa Mejor te mato Otra vez Y te rapa a tu madre Además llega a mi cuarto Para que tú te claro Tengo también llamada Yo tengo cuatro hijos Por ahí viene diciembre Yo cogí dinero prestado Soy madre soltera Ahora mismo no tengo empleo Vivo con mi padre Me paga más Si tú tienes una pensión Por favor Con la manera que tú quieras Me llegar Por favor Ese dinero que yo cogí A rédito Porque yo Por lo menos tenía Entrada